No suelo trabajar con personas, siempre. O sea, es muy grave que yo haga fotos de algo que no sean personas. Y en la fotografía de personas, ¿cuántos de vosotros trabajáis con la fotografía y trabajáis con personas? ¿Puedes levantar la mano así para hacerme una idea? Vale, genial, la mitad o casi la mayoría. Pues entonces sabréis que una cosa extremadamente importante cuando trabajamos con personas es la comunicación. Si yo me pongo con la cámara y empiezo a hacer fotos, cualquiera que seas, incluso aunque seas una modelo todo pro, pues vas a estar un poco como, ¿y ahora qué hago? ¿Salgo bien? ¿Salgo mal? ¿Me muevo? ¿Me quedo quieto? ¿Qué hago? Entonces nosotros tenemos que comunicar, tenemos que interactuar, tenemos que mantener un vínculo con la persona con la que estamos trabajando para conseguir que esté tranquila, que se sienta a gusto, decir que va bien. Todas estas cosas son extremadamente importantes y hasta un cierto punto yo diría lo más importante, porque la cámara, el flash, el fondo, todo esto es lo técnico. Y lo técnico está ahí para capturar lo que nosotros como creadores estamos creando. Nosotros no estamos creando la foto cuando presionamos el botón de la cámara. La estamos creando antes, con el encuadre, con la dinámica, con la pose, es cuando estamos creando la foto. ¿No? Y cuando presionamos el botón es cuando la capturamos. Lógicamente es importante capturarla bien, pero aún más importante es preparar todo bien. Y el problema que he tenido yo siempre es el dilema. ¿Qué hago? ¿Me enfoco en lo técnico para conseguir que todo esté bien expuesto sin quemar esto, pero sin que quede oscuro lo otro, para no tener ruido, el ISO y la velocidad y todo esto? ¿O me enfoco en lo que yo considero que merece la pena más, que es la comunicación con mi cliente, con la persona que estoy fotografiando? Entonces yo siempre apuesto a la comunicación. Me da igual si la foto tiene más ruido. Siempre he dicho, me da igual, yo no voy a usar flash. No voy a usar flash porque se pone entre lo que es el éxito de mi trabajo y la situación actual. O sea, desde ahora que yo voy a prepararme y hacer la foto y el éxito de esta foto, o sea, que se use, que cumpla con un propósito, ahí en medio hay un montón de cosas. Y lo técnico es útil únicamente cuando nos ayuda o cuando no se ponga en el camino de la creatividad. Y curiosamente, Profoto han tenido esto en mente, han tenido este concepto en mente. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que incluso en la presentación de Profoto en Estocolmo preguntaban, ¿pero cuántos vatios de potencia tiene? Y nada más escuchar esto, dije, vale, seguramente alguien sabe la respuesta. Otra cosa es que jamás me hubiera hecho yo esta pregunta. Porque no es este el concepto. ¿Cuántos de vosotros sabéis la potencia del procesador del iPhone? Casi nadie, pero sabes que funciona, ¿no? Un poco este es el tema. Entonces, han cogido y han hecho un diseño, sí, curioso. Al principio me costó un poquito entender qué tanto tiene esta cabeza así redonda. Contaban cosas del sol, que el sol es redondo y ese tipo de cosas. Pero hasta que lo vi en la práctica, estaba un poco así en plan buena estrategia de marketing, ¿no? Guay. Ahora vamos a probarlo. Vamos a echar un vistazo a las características. Vamos a enfocarnos en lo que es luz de calidad, porque yo tampoco lo entendía muy bien al principio, ¿no? Es difícil entenderlo hasta que no lo pruebes. Y esto es una cosa que mola. Aquí en Casanova Photo hace una cosa que se llama Try and Buy. O sea que podéis venir y probar los flashes que os gustaría probar para saber cómo funcionan. Y podéis experimentar esto. Podéis ver lo que es la luz de calidad. Pero ahora os voy a hacer una pequeña demostración de unos GIFs que he puesto aquí. Que creo que os puede explicar un poquito cómo va esto. Luego miraremos lo que es la facilidad de uso. Cómo funciona. Lo fácil que es. Veremos la fiabilidad y la versatilidad. En cualquier momento me podéis interrumpir. Aunque al final habrá un tiempo para preguntas y respuestas. Pero bueno, si alguien quiere hacer una pregunta ya porque se le va a olvidar, que me pregunte. No hay ningún problema. Vale. Vamos a ir a lo que es luz de calidad. No es complicado hacer este tipo de prueba en casa. Simplemente no cualquiera se le ocurriría hacerlo. A la izquierda lo que tenemos es un flash speedlight normal. Normal y corriente. Y a la derecha tenemos el Profoto A1. Cuando estamos en las instalaciones de la empresa pudimos ver cómo trabaja la gente, cómo hacen estos experimentos realmente de la luz, cómo se propaga la luz y todo esto. Pudimos ver todas estas cosas en realidad, cómo las hacen. Y se notaba una pasión. Una pasión con la que estaban trabajando ahí. Entonces aquí podéis ver la diferencia. Y aquí podéis notar lo que es el efecto de esta cabeza redonda. Que yo hasta que no lo vi, pues me costaba entenderlo. O sea, decían, bueno, la luz sale, va hacia adelante, ilumina y punto. Bueno, pues se han esforzado para hacer esta cabeza redonda. Y resulta que como veis aquí hay una diferencia. No es solo el hecho de que la luz esté redonda. Porque si fuera esto, pues no tendría ningún sentido. El tema es que si os fijáis, la luz de un flash convencional no queda uniforme. Lo que veis como que se amplifica la luz es el cambio del zoom. ¿De acuerdo? Y podéis ver cómo la intensidad de la luz en las diferentes partes va cambiando. Sin embargo, esta luz sigue siendo suave. De hecho, después si queréis podemos hacer algún experimento aquí con la pared o algo. No lo tengo previsto, pero se puede hacer. Y esto es en lo que están muy enfocados. Son cosas que no se pueden ver. No puedes leer las características y decir, vale, tiene tanta potencia, me conviene o no me conviene. Sino que hay algunas cosas que hay que probarlas para poder sentirlas y darte cuenta de cómo funciona. Este es el luz consistente que llaman luz de calidad, los de Profoto. Otra cosa curiosa, relacionada también con la consistencia, es que entre un disparo y otro, la temperatura de la luz, la potencia de la luz es siempre igual. ¿Vale? Esos son pequeños detalles que igual puedes decir, pero ¿qué más me da si es un pelín menos la luz? Bueno, cuando empiezas a trabajar con más volumen de fotos, con más volumen de clientes, cada momento que tú estás pasando delante del ordenador en Lightroom o en Photoshop, modificando pequeñas diferencias de luz o de temperatura, pues ahí es cuando te vas a dar cuenta de lo que vale tener todo uniforme. ¿No? Y ese es el motivo por el cual también disparamos en modo manual en las cámaras, para tener la luz uniforme. Si estás en un mismo sitio, con una misma iluminación, ¿por qué estar en AV o en TV cambiando la exposición en cada foto? La idea es que sea todo consistente y luego editar más rápidamente. Pues es exactamente lo mismo con la luz del Profoto A1. ¿Qué más hay? Ok, es una interfaz familiar y simple. Familiar y simple, en el sentido de que, más que nada, si alguien ha trabajado con Profoto, se ha trabajado con los... aquí veo que han dejado unos disparadores. Hasta la forma es muy parecida. Pero si conocéis esto, si conocéis un disparador de Profoto, lo que es el Flash, el A1, lo vais a ver muy parecido. Si conocéis cualquier tipo de disparador de cualquier otra marca, no vais a tener que leer el manual del A1, ¿vale? Os lo aseguro. De hecho, tenemos aquí un manual de A1. Vale. Búscame también algún manual de... alguna otra marca, ¿no? Por ejemplo, lo que uso yo, de la cámara. Para que veáis más o menos cómo va el tema del manual. Es tan simple de utilizar. No sé si aquí hay alguna forma de mostraros o de cerca. Si no, después busco imágenes del menú. Y al final, si queréis, ya os preguntaré, si queréis podemos repasar todo el menú, que nos llevará como dos minutos, para que veáis lo simple que es de utilizar. Pero básicamente, hay muchas cosas que han sido simplificadas. Y al construirlo, no solo la parte lógica, que es el menú, o sea, la interfaz gráfica de la pantalla, sino también la parte física, ha sido muy bien pensada. Más que nada, para que cuando estemos trabajando, tengamos mucha flexibilidad y mucha facilidad. Entraré en detalle, o sea, con cada diapositivo, entraré en más detalles, ¿vale? Pero si tenéis alguna preguntita, me la podéis hacer en cualquier momento. Básicamente, si sabéis utilizar cualquier flash, os vais a apañar con este. Si no sabéis utilizar flash, si es la primera vez que vais a probar un flash, no creo que tengáis dificultades, la verdad. Si sabéis lo que queréis conseguir, lo vais a encontrar. ¿De acuerdo? No son las típicas, el típico menú de tres pestañas de cuatro páginas de no sé qué, de no sé cuál. Son dos páginas y este es todo de menos, o sea, dos pantallas. Punto. Un ejemplo que os quería dar de lo que es, en qué sentido han simplificado también la parte física de este flash. Imaginaos el caso en el que yo pongo el flash, enciendo mi cámara, quiero hacer una foto. Tiene un botón de TTL y manual, o sea, podemos cambiar de TTL a manual desde un botón físico que está al lado. Todos los flashes TTL pueden pasar a modo manual sin ningún problema, pero suele ser necesario entrar en el menú, cambiar una cosa, cambiar otra cosa y tal. ¿Por qué han puesto un botón manual? Pues porque una cosa que a mí personalmente me encanta es, si enciendo ahora mismo la cámara y enciendo el flash, ¿cuánto voy a tardar en conseguir una exposición correcta en manual? X tiempo, ¿vale? Al mismo tiempo no soy muy fan del TTL, ¿vale? Pero si yo pongo el TTL, hago un disparo y paso a manual, me mantienen lo que son los ajustes bastante básicos de lo que es el TTL, o sea, yo qué sé, potencia 2,3. Perfecto. Y a partir de ahí yo puedo corregir en modo manual y ya no me lo va a cambiar. Pero puedo utilizar el TTL para acelerar lo que es el proceso de conseguir una exposición más o menos correcta. A partir de ahí ya puedo jugar, cambiar la exposición, todo lo que sea. De hecho, creo que aquí, sí, aquí tengo una foto, es una de las primeras fotos que hice con el flash, o sea, igual es el décimo disparo que he hecho con este flash. Prácticamente tenía la ventana y tenía la chica. Lo puse en TTL, disparé una vez, pasé a manual, y lo que necesitaba es, era un pelín menos de exposición, porque por la ventana, pues, me había dado más exposición. Entonces era simplemente cuestión de tocar una vez y tener la exposición correcta. No soy muy fan del TTL, porque va cambiando de una foto a otra, me va cambiando un poquito, pero hay gente que usa solo TTL, pues genial. Pero es un ejemplo de cómo modificando lo que es la parte física del flash, innovando en esto, pues, pueden facilitar nuestro trabajo, acelerarlo. Porque, claro, tú imagínate, estás en una hora, has estado fuera, entras dentro, tienes que disparar, no hay tiempo, vas corriendo, pues, eso te ahorra, pues igual, 20 segundos, 30 segundos, y merece la pena. ¿Qué más tenemos? Luz de modelado, LED integrada. Esto es algo curioso, ahí ya no os puedo decir si otros flashes lo tienen o no lo tienen, pero la luz de modelado de este flash es, va con LEDs. ¿Has encontrado? Vale. Un segundo. Vale, este es el luz de modelado. Y lo curioso es que al ser LED, pues, primero, podemos ver claramente, bueno, sí, podemos ver claramente lo que estamos iluminando y las sombras que va creando, ¿no? La otra cosa es que a medida que vamos cambiando el zoom del flash a través del anillo, este de arriba, ¿vale? Esto es un anillo que tú puedes manualmente girar. También lo puedes dejar automático, entonces el flash coge lo que es la distancia focal del objetivo que estás utilizando y va poniendo el zoom de forma automática. Pero también puedes manualmente cambiarlo. Y ahora lo vais a ver en la pared, como lo voy cerrando, ¿vale? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Vale? Así está cerrado y simplemente girando lo puedes abrir. ¿Vale? Eso es algo que me ha gustado porque la luz de... Voy a ponerlo tú por si acaso. La luz de moderado que tenemos normalmente en los flashes de ese tipo, en los flashes que ponemos en la cámara, utiliza el mismo flash. Entonces, te crea como un parpadeo que en teoría debería de ayudarte a ver cómo cae la sombra, cómo ilumina y tal. Esto me gusta bastante más. Además, no creo que lo hayan hecho con esta idea, pero también estoy seguro que lo puedes utilizar para video. Lo tengo que probar para esto. Otra cosa curiosa es que también lo puedes utilizar para hacer fotos. Tenéis mucho control sobre lo que es la cabeza y el cuerpo del flash. ¿En qué sentido? Yo puedo encender la luz de moderado y desactivar. Me da una pena que no puedo de alguna forma mostraros lo que estoy viendo porque es súper fácil, pero aquí tengo una cosa que dice cabeza, on, pues lo paso a off y luego puedo encender la luz de moderado. A ver si me deja de esta forma. ¿Vale? Puedo encender la luz de moderado y si tengo el flash encima de la cámara la cabeza no va a disparar. ¿De acuerdo? Entonces, puedes cambiar la configuración de cualquier forma que se te ocurra. Y lo curioso es que todo esto está representado de una forma muy simple como usted ha dicho en el menú. Igual buscamos algunas fotos de lo que es la pantalla porque son dos pantallas básicamente y no hay más y podréis ver cómo es, cómo va. ¿Qué más tenemos? Vale, los de moderado integrada. Básicamente, un detalle técnico son dos LEDs, ¿de acuerdo? Uno es da una luz más abierta, el otro da una luz más cerrada y va cambiando de un LED a otro. Esta es la forma de la que funciona. Lo que me parece a mí curioso es probarlo para grabar algún vídeo. O sea, mientras estoy haciendo fotos y quiero pasar a modo de vídeo y grabar algo con esta luz. No tengo ni idea. No tengo ni idea de si va a ir bien o mal, así que no os puedo decir nada. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Primero, tened en cuenta que cada fabricante pues tiene que dar algún manual al usuario porque si no, o sea, por ley tiene que haber algún tipo de manual. No te pueden dar un producto sin decirte lo que es o lo que hay. no lo voy a abrir, ¿vale? Creo que lo podéis ver todos. Eso es todo y os aseguro que no, es que hay tres libritos dentro en realidad y el manual es uno de los tres. Y aquí hay un manual y otro flash. No quiero mostrar la marca porque no tengo nada en contra de la marca. Pero si hay un manual voy a mostrar y si hay que necesitar a algunas personas en la que hay mucha gente que a ver entonces pero puede ser más simple, ¿vale? Puede ser más simple. Yo personalmente abrí lo que es el manual del A1 para echar un vistazo porque me parece curioso cómo han representado todo o cómo lo han explicado y no tiene sentido realmente abrirlo. A ver, los vemos de largo. ¿Qué más? El zoom de este flash puede ser automático al montarlo en la cámara pues se detecta el objetivo que tenemos montado y copia. Por ejemplo, si es un 24 milímetros pues le pone 24 milímetros. Genial. Si tú quieres hacer algo diferente, yo qué sé, en los casos en los que puedes utilizar un objetivo manual o sea, de los antiguos que no comunican con la cámara o simplemente quieres crear otro tipo de luz o la luz fuera de cámara, pues manualmente puedes cambiar el zoom. Quedando este anillo por dentro se está moviendo y aquí pues te aparece un gráfico que te va diciendo el ángulo que está creando. De hecho, lo han simplificado hasta el punto que los grados, el ángulo lo ponía en grados en pequeñito y lo habían cambiado a simplemente un gráfico que es esto y esto para que sea aún más simple. A mí, ¿qué más me da cuántos grados son exactamente? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Sacar una calculadora y hacer unos cálculos de cómo tengo que encuadrar? Pues no, yo quiero hacer la foto, ¿no? Entonces, yo hasta ahora en todas las formas que he hecho con este flash lo he utilizado con el zoom manual, así que, no sé, tal vez en muchas situaciones sería más práctico dejarlo en automático, pero es bonito tener la posibilidad de hacerlo. Otra vez, es un control manual, no hace falta entrar en el menú, no hace falta tocar botones, vas girando, punto, sin más. ¿Qué tenemos? Ayuda de autoenfoque integrada, ok, los que me seguís en YouTube ya habéis visto el vídeo que hice de este flash, no lo mencioné porque quería mencionar las cositas guay en un vídeo más detallado, entonces algunos dijeron me parece muy raro que no haya un ayuda de enfoque. Lógicamente la tiene y va bastante bien, ahora la voy a encender para mostrarosla. aquí la tenéis, creo que se puede ver aquí, ¿la veis, ¿no? Vale, ahora está en modo encendido, o sea, se va a quedar así hasta que no la apague, pero normalmente, como sabéis, en modo automático se enciende cuando es necesario, o sea, si detecta que es bastante oscuro y necesita una ayuda, se enciende, enfocas, y disparas y se apaga, pero la puedes dejar encendida, más que nada para hacer presentaciones como esta. Bien, esto, no sé si tengo aquí, sí, vale, esta fotografía está hecha con un único flash pro foto a uno fuera de cámara, atrás hay una pared blanca y al lado izquierdo también, entonces el flash estaba enfocado en la pared a la izquierda y este rincón de la sala era totalmente oscuro, pero totalmente oscuro y esta chica, como podéis notar por sus pelos, no estaba posando, entonces, ella realmente estaba bailando, ¿vale? Habían puesto música y ella estaba bailando, entonces, en este momento, claro, habían creado este tipo de situaciones en las que podríamos probar todas las perspectivas del flash, todo en lo que puedes pensar, deporte, retrato y todo esto, entonces, en este caso estábamos probando hasta qué punto podríamos enfocar con rapidez y disparar, ¿no? Una persona que se está moviendo y que no hay nada de luz alrededor para poder enfocar, en este momento, pues, estábamos utilizando lo que es el enfoque, de hecho, estábamos utilizando un flash, montado en la cámara, entraré en estos detalles también después, sin utilizar la cabeza, con la cabeza desactivada, utilizando el cuerpo como un Air Remote, ¿de acuerdo? Simplemente como un remoto para activar el otro flash, que era idéntico, pero puesto al lado, ¿no? Y, sin usar lo que es la cabeza, estaba usando solamente la luz de enfoque, esto es curioso, luego entraré en más detalles con esto, pero lo curioso de esta foto es que tenía que haber hecho otra sin flash para que veáis cómo era el ambiente, pero era totalmente oscuro. Vale. ¿De qué va esto? El tema es que si nosotros desactivamos la cabeza de este flash, prácticamente tenemos esto, ¿de acuerdo? es un controlador de Profoto que funciona con todos los flashes de Profoto que funcionan pues con el Air Remote, ¿no? Básicamente, eso significa que tú puedes estar, yo qué sé, vamos a ver un caso práctico. Digamos que este es un evento y queremos montar varios flashes para iluminar bien y todo esto, ¿no? desde aquí separas los flashes por grupos, canales y todo esto como tú quieras y los vas controlando sin utilizar lo que es la cabeza. Pero en algún momento, imagínate, tienes una persona en la sombra, los flashes disparan, iluminan perfectamente todo el espacio, pero la persona que tienes enfrente no la puedes iluminar y este ha sido el problema que existía hasta ahora. ¿Os lo creéis o no? Yo por lo menos no conozco un sistema con el cual tú puedes poner el disparador encima de la cámara y al mismo tiempo tener un flash encima de la cámara. Un poco complicado, ¿no? O sea, es la misma zapata, no puedes. Entonces, en este caso tenemos el Air Remote con una cabeza de flash que puedes utilizar o no. Y en la gran mayoría de los casos, como el caso que os acabo de mencionar, lo que necesitas es un poquito de luz. Un poquito de luz porque lo que tienes detrás está muy bien expuesto pero te falta un poquito sobre la cara. ¿Qué vas a hacer? ¿Cambiar la exposición solo de la cara luego en postproducción? Si puedes, no vamos a entrar ahí, todo el mundo sabe que no es lo mejor que se puede hacer. Entonces, a veces necesitamos un poquito de luz. No mucho, un poquito. Pero cuando no lo tenemos, tenemos un gran problema. Y esta primera vez que sacan un flash, que funciona de esta forma. Esto es algo que mola. Creo que es muy, muy práctico y no lo había pensado porque muchas cosas no te las piensas, no te das cuenta hasta el momento en el que ves un producto que soluciona este problema. Pero previamente no habías pensado tanto en el problema, ¿no? Eso es algo curioso. Entonces, tú desde aquí, pues también puedes, yo qué sé, poner dos flashes Profoto B1 o B2 para iluminar el sujeto y con este pues crear un toque de luz en la cara o como tú veas. Siguiente. Batería recargable e intercambiable. Vale, esto está bien, también es una cosita que hasta ahora no sé si existe algún flash que lo pueda hacer, que lo tenga. Parece ser que no. Puede que lo haya, yo qué sé, los chinos hacen muchas cosas. El tema es que yo tengo un gran problema, ¿ok? Todos, bueno, la mayoría pensamos que lo más práctico es tener baterías recargables de AA para el flash, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta de lo poco que aguantan las baterías recargables en comparación con las alcalinas? Aguantan mucho menos. Pero es que luego las alcalinas te valen una pasta, ¿no? Especialmente si usas el flash bastante. Y cuando las tienes que cambiar, cuando se acaban las baterías, o sea, las pilas y todo esto, es un rollo. A ver, no es una cosa sin la que no podemos vivir, pero que te pongan una batería de este tipo, todo cambia. Esta batería, sin entrar en muchos detalles, te da unos 350 disparos a máxima potencia, ¿ok? ¿Qué significa esto? La máxima potencia de este flash es 10. Pero si tú bajas a 9, automáticamente vas a tener 700 disparos, ¿ok? Porque es un paso menos y es la mitad de potencia. Si bajas a 8, ya tendrás 1,400 disparos. O sea, si alguien quiere, puede calcular los disparos que habrá con potencia 2, que es la mínima, es bastante. Básicamente, no lo he probado todavía en una boda entera. En mi forma de trabajar, creo que va a ser más que suficiente una batería, pero también tienes la opción de comprar dos, o sea, comprar una aparte y tenerla. Pero, de verdad, no creo que te haga falta. Claro, tener esta posibilidad cambia muchas cosas porque a máxima potencia es difícil obtener 350 disparos. Bueno, difícil, no sé, igual no existe otro o si existe, perdonadme, pero no lo conozco, otro flash que lo haga. Otra cosa, esta batería también nos da una velocidad mucho más rápida de reciclaje. ¿Ok? Un ejemplo muy típico. Algunos de vosotros han hecho fotografía de bodas? Sí. Vale, unos cuantos, pero los demás, aunque no habéis hecho, pues también no vais a entender. Hay momentos muy críticos, ¿quieres decir algo? ¿Estás ahí con el micro? No, 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 no te preocupes, ahora voy a por todos. Vale. Es que venía a vender baterías, estoy viendo que no voy a vender ni una y eso ya me está tocando la nariz. El único que siempre está vendiendo lo vende todo. Os digo una cosa, solamente un pequeño apunte de la batería, a bajas potencias sin llegar a la mínima, estamos hablando de unos 6.000, 8.000 disparos. Da para hacer fotos. Son baterías de carga rápida, más o menos en unos 60 minutos están a un 90% de carga, en 80 minutos al 100%, sin efecto memoria y todo esto. Como cositas técnicas, yo os puedo decir alguna cosita así rápida. Y luego, lo que está mencionando, precisamente contactamos previamente los dos, porque no nos interesaba mucho dar toda la chapa técnica de lo que tiene esto, realmente funciona, realmente funciona y funciona solo. la carga es rápida, hace ráfagas, luz de modelado, cualquier cosa, cualquier cosa que os podáis imaginar en un flash de estudio con este tamaño. Exactamente igual que todos los que tenemos. A la pregunta que me hacía antes, ya he consultado, no, no he consultado, entre un 80% y un 90% tenemos nosotros más o menos a nivel de renta al estudio en gama profesional, todos los generadores, todo esto instalado. Fuimos bajando hacia abajo porque nos interesabais, porque nos apetecía trabajar en otras cosas, por eso hace unos años sacamos el B1, sacamos el B1 con batería, después de sacar el B1 con batería sacamos el B2, el B1 era de 500, el B2 de 250, sacamos el B2, ahora hemos vuelto a sacar el B1X, un poquito más de luz de modelado y todo esto y ahora hemos sacado el A1 porque nos apetecía, bueno, pues explicaros lo que sabemos nosotros de iluminación y lo que podemos aportar. Cuando salió el B1 no había nada parecido, es un flash, lo conocéis algunos, un flash con batería, autónomo, TTL, HSS, toda la tecnología que os podéis imaginar, no existía nada así en el mercado y al poco tiempo, claro, la gente también es pavile, van sacando cositas parecidas, pues bueno, hemos tenido unos años para seguir desarrollando y ahora estamos con el A1, a día de hoy no existe nada así, dentro de unos años pues habrán cositas parecidas pero sacaremos otra, ¿vale? Luego os lo paso y os lo dejamos más o menos para que podáis testear y todo eso. Sí, eso me lo haría para que puedan echarle un vistazo, todo lo que estoy hablando pues que puedan verlo, echarle un vistazo y probarlo incluso. Y una serie de accesorios que luego os explicará también que bueno, son muy divertidos. Lo que he apuntado al principio, acordaros del try and buy, tenéis ahí vuestros comerciales, os apuntáis, si compráis perfecto y si no pues lo probáis y para cuando compréis pues ya sabéis lo que os gusta. Os apuntáis a Tony D'Arroz, Raúl y todos los compañeros que están por aquí, oye, yo quiero probarlo uno o dos días y me gustaría ver si es verdad todo lo que me han explicado o casi todo. Eso mola, yo ya lo he hecho dos veces, bueno, a mí me han dejado dos veces porque soy muy guay, pero sí, mola mucho tener una sesión y decir pues por qué no probar algo que pues yo que sé que no sé cómo va o me dicen que está muy bien pero no, es complicado, no te puedes comprar un coche sin probarlo, pues es lo mismo. Yo creo que esto es algo que mola mucho y muy poca gente lo sabe. Realmente podéis venir y probar algunas cosas y otras las podéis llevar a una sesión realmente y devolverlas y otras las probáis aquí que son de más pasta. Con otra cosita que apuntaba en cuanto a esquemas y a cómo poderlo aplicar y trabajar, pensar que ahora solamente ha salido para Canon y para Nikon dedicado, es decir, encima de la zapata, esto estando en on camera flash, encima, si lo separamos se comporta como un flash externo dependiendo de la zapata o de la cámara que utilicemos, como tenemos el Air Remote TTL de Canon, de Nikon, de Sony, de Olympus y próximamente el de Fuji, pues bueno, se comporta. El otro día me consultaba un fotógrafo y me decía, ostras, yo tengo Canon y Fuji. No, pues cógete el de Canon y te coges el Air Remote para Fuji, entonces en uno lo tienes on y el otro off, dependiendo de cómo quieras, pero en modo manual en todos los sistemas, simplemente que no tenéis el automatismo del TTL o del HSS. Está chulo. Mira que no lo he probado. Llevo una Pentax también, igual lo probamos también. Dale, dale. Vale, a ver, ¿algo más? ¿Qué te voy diciendo? Me han dicho antes si se ponen a hablar, échale rápido porque este no para. No sé si es verdad. Sí. Vale, un caso muy típico de una boda. Como bien sabéis chicos, en una boda no es como una sesión normal en la que podemos repetir cosas y tal. Es bastante improvisación. Por muy profesionales que seamos, hay mucha improvisación. Hay a ver si pido este momento o no. Y hay muchos momentos que no te puedes perder. Pero también hay momentos muy dinámicos. Yo qué sé, cuando la novia está tirando el ramo, ¿qué hacemos? Normalmente para poder pillar este momento, especialmente si estamos un poquito lejos porque no tenemos un súper gran angustia, para pillar la novia y las chicas que están al otro lado, tenemos que estar más lejos. ¿Qué tenemos que hacer? Poner el flash a una potencia bastante alta. Y normalmente con los flashes normales no puedes hacer una ráfaga a una potencia muy alta y estar seguro de que todo va a ir bien. Lo más probable es que falles ahí. La otra opción es esperar para el momento en el que el ramo vaya cayendo justo cuando lo van a coger y disparar ahí. También te la estás jugando. Bien, voy a cambiar aquí de RAW a JPG porque curiosamente este flash puede ser más fotos en ráfaga de las que puede soportar mi cámara. Entonces lo voy a hacer así. imaginaros el típico momento en el que tiran el ramo y empezamos. ¿Esta es la gráfica? ¿Lenta o rápida? Ni idea. Da igual. Pero que podemos cesar así todo el día. No sé, no sé, ¿verdad? Lo probé en casa a máxima potencia. Si queréis lo podemos probar también a máxima potencia pero no creo que se canse. Podemos seguir. Por eso decíamos que no era un speed light. Gracias. ¿Qué pasa? A ver. Luego es muy importante, mientras haces esto, te puedes hacer. Aquí se va saltando alguna foto porque lo tengo puesto en JPG y hace más fotos de lo que podría. Pero si lo dejáis esperar un poquito O sea, si lo enciendes y no lo usas Durante 20 segundos o 30 segundos Será aún más ¿Qué quiere decir esto? Pues que casi nunca lo vamos a usar a máxima potencia Pero aún así lo podéis ir usando Os digo otra vez He pasado a JPG y de un tamaño muy pequeño Porque mi cámara O sea, el buffer de la cámara se llena mucho antes De lo que se cansa el flash O sea, en un caso práctico Si queréis lo pongo en En formatorado En un caso práctico Difícilmente Podemos superar esto A ver Vale, lo tengo en una ráfaga muy rápida Esa es la cámara que no aguanta más Pero bueno Vale Luego los comerciales de Casanova Que me preparan una tarjeta más rápida Pero ese sí el rollo ¿No? Y esto mola Claro Imaginamos en un caso El ejemplo que os estaba dando ¿No? Con el ramo Ahí es A no ser que sea en exteriores Lo más probable Lo más probable es que usemos una potencia No sé cómo tengo la batería también Creo que está bien Sí Qué poco más chula has hecho Bien El tema es que en ese tipo de casos Lo que necesitamos es esto ¿No? Que podamos seguir el sujeto Que podamos seguir el Lo que está pasando Vale Ahora Otra cosa que os iba a mostrar No sé si Esto lo he explicado Esto lo he dicho Perdón Muy importante también Lo que decía La estabilidad De temperatura de color Claro Hacer muchos disparos Muy rápidos Deja de tener sentido Si no tenemos control Con la temperatura de color En las fotos Yo os recomiendo Hacer la prueba Sobre un fondo blanco Tan sencillo como eso Disparar sobre el fondo blanco Y ver que los 100 fotogramas Son todos exactamente iguales Eso es importante luego Para vosotros Para postproducción Para Aparte de no perder detalles Que el detalle que tengas Sea bueno Que no haya fluctuación De temperatura De un fotograma a otro Es una de las cosas Que creemos Que es muy importante Mostramos lo que es el Estás en canal 1 Grupo A Perdón Vale Vale De esta forma Tenemos los dos flashes Disparando ¿No? Cuando hago una foto Pues disparan los dos Mola De la misma forma Puedes tener 10 flashes Como este Posicionados en diferentes sitios No hace falta que sean A1 Pueden ser B1 B2 B1 B1 O cualquiera de estos Y controlarlos Desde aquí Pues aquella foto En la que os decía Que tenía el flash Encima de la cámara Lo que había hecho es Eh Desactivar la cabeza y ahora veréis que voy a disparar pero voy a disparar solamente este ¿sí verdad? vale, ese es el tema lo podemos utilizar simplemente como un remoto si no lo necesitamos pero cuando o puedes quitar ese y ponerle el remote claro, puedo poner el otro el tema es que, como se hizo antes no habíamos probado estos malabares que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo en directo yo le sigo el rollo, no sé lo que está haciendo el tío vale claro, es tan sencillo como esto de cambiar uno a otro, simplemente es una tecla abres el menú, pones Air On Air Off, tan sencillo como eso y luego le dices en los canales puedes poner 8 canales por combinatoria 6 números en cada canal os hartaréis de flashes ojalá los agotéis todos entonces, además esto pensar que también abre campo en diferentes tipos de fotografía esto controlas al 100% estando en manual hasta 300 metros reales 300 metros ya es una buena distancia naturaleza fotoperiodismo deportiva lo que os apetezca y hasta 100-150 metros haciendo uso del TTL y del HSS porque necesita ir haciendo medición óptica entonces, bueno, que sepáis que tiene esa serie de funciones seguro que a algunos os apeteció alguna vez disparar a más de la velocidad sin de la cámara un 6 milabo, un 8 milabo oscurecer un día o diafragmar a tope en un día de sol pues bueno, con este sistema lo podéis conseguir y es súper sencillo sí, de hecho la primera foto en la que yo dije wow, mientras estaba probando era precisamente un caso práctico en el que tenían un boxeador en exteriores y vale, el tiempo estaba un poco nublado pero yo quería disparar a F1.4 para dejar el fondo totalmente desenfocado pero usar el flash y claro, no puedo usar una velocidad tan baja como la estándar de flash con F1.4 por lo cual, pues tuve que subir mucho subí la velocidad pasé a sincronización de alta velocidad disparé en TTL y entonces dije wow, funciona solo ¿qué más? ¿qué querías decir? nada, simplemente que viene esto momento comercial viene con una bolsita monísima ¿vale? es la bolsita de texto eso lo voy a mostrar después vale, ok ya veremos el precio también y todo esto ahí no me deja vender nada no, eso si compráis, comprad dos son bien más vale no, de verdad ¿querías añadir algo más? no, no, no vale luego veremos a todos esos accesorios porque muchísima gente cuando yo subí el vídeo en YouTube contando sobre el flash es básicamente un unboxing muchísima gente preguntaba sobre los accesorios que existen ¿no? lógicamente habrán sacado algo vale, pues luego los veremos luz consistente lo que os ha dicho Nico de probar con una pared blanca un detalle importante es no dejar la pared blanca blanca porque no vais a poder notar si hay alguna diferencia tenéis que hacer una exposición media de acero ¿no? y estar en manual para que notéis si hay alguna variación de intensidad o de temperatura es muy fácil yo lo hice en casa y llámalo a mucho o sea de hecho sí, hice muchas fotos y pasando así en la cámara no ha cambiado nada el color pero esto lo puede lo puede probar cualquiera de hecho después si alguien lleva su cámara creo que tenemos diferentes disparadores por si queréis hacer alguna prueba o lo que sea es una buena forma de probarlo y probar también si tenéis otro tipo de flash ver hasta qué punto es consistente en su luz ¿qué más tenemos? ¿cómo funciona con B1 y B2? nada, lo estamos comentando es curioso porque piensa que tú puedes estar en exteriores haciendo una sesión de fotos y en muchos casos puedes hacer todo lo que quieras con los flashes grandes y tal que también van con batería me encantan especialmente el B1 por cierto ¿conocéis el B1? ¿quién conoce el B1 de Profoto? vale, unos cuantos hay un problema ahí y la gente el problema es que la gente ve que es ¿de cuántos vatios era? 500 vale, es de 500 vatios y la gente se va muchas veces al B2 y dicen bueno, no me gustan los cables pero me voy al B2 tienen un accesorio muy chulo que lo vi hace poco que el flash de 500 vatios lo convierte en 1000 vatios ¿vale? por la forma de la que modifica la luz no sé cómo se llamaba es un reflector sube un reflector no sé qué no sé cuál bueno, hace una magia ahí y el flash de 500 vatios se convierte en 1000 vatios así que no hace falta ir al otro si queréis quedaros con el flash sin cables que a mí personalmente me encanta el otro también es bueno podéis comprarlo vale pero molesto, ¿no? imaginaros que estáis en una sesión queréis dar crear una luz de recorte desde atrás queréis iluminar algo de lejos y tal y cual pero queréis también un toque desde el ángulo el que viene a la cámara ¿no? y lo podéis hacer de esta forma o yo que sé si ahora tienen de oferta si os compráis el V1 me parece que era os viene el el remote gratis o algo así ¿era? sí, pero en el caso de que no sea así o cuando acabe la oferta si tenéis este flash podéis hacer exactamente lo mismo o sea, esto no significa que obligatoriamente vais a disparar con el flash lo podéis usar solo como disparador si queréis ¿me estoy saltando algo? muy bien super vale es que yo voy improvisando un poquito y vosotros como no preguntáis pues yo sigo con mi rollo ¿no? accesorios disponibles vamos a ver voy a empezar por lo que hay en la caja de hecho creo que tengo una diapositiva sí voy bien preparado he hecho la presentación esta mañana vamos a ver este es el mío sí bien cuando abrís el aquí atrás tenéis esto para montar el flash ¿ok? y vale la funda parece un poco grande y es porque cuando lo abrís pues el flash lo podéis sacar y hay algunas partes escondidas que son estas ¿vale? es el por un lado tienes este que es un difusor es este y aquí tenéis otro tipo de difusor un tema que me había saltado no sé si a propósito o sin querer es que todo lo que le montáis este flash va por imán ¿de acuerdo? o sea simplemente ponerlo fijaros pero no quiero que se me rompa ¿habéis probado a cambiar algún accesorio a poner algo en algún flash de mano? ¿habéis probado? probarlo probarlo claro buscar algo que sea compatible y con esto y con lo otro y un adaptador de no sé qué no sé cuál bueno esto y eso te viene con el flash ¿vale? eso no se ven o sea no hace falta comprártelo aparte ya te viene con el flash entonces con eso también lo que o sea si lo quieres quitar lo puedes quitar pero quiero decir que por casualidad es muy complicado que se te caiga el tema es que hace poco de hecho igual os muestro alguna foto que hice de una casa rural por dentro estaba disparando con un 12-24 de Sigma Art que pronto saldrá el vídeo por cierto pero el zoom o sea lo más gran angular que tiene este flash no era suficiente porque claro tampoco es muy típico que dispare a 12 milímetros y con ese adaptador pues puedes abrir bastante más la luz luego este lo que hace es repartir la luz a más si mola en ciertos casos porque a veces no quieres que vaya solo hacia adelante sino a los lados y también se pueden acoplar uno encima de otro no es muy recomendable en ciertos casos o se ve pegado aquí en la en la mesa para que veáis que es imán no es magia los puedes acoplar ¿qué sentido puede tener acoplar estos dos precisamente? bueno pues hay casos en los que si estoy disparando a 1-4 la potencia mínima de este flash es demasiado alta entonces tengo que perder luz de alguna forma y es como se hace luego hay otros en la misma caja te viene este de arriba que yo no me lo he traído pero aquí lo tienen es este es un bounce card que lo suelen llamar vale sí se llama igual y lo montas aquí es súper fácil lo tienen así ¿por qué? pues porque así entra en la caja y lo puedes tener de forma más compacta ¿no? a ver ¿cuál? es así es así no, no, no esto va así no, es más complicado vale queda así y lo montas encima ok el tema es algo que nos dijeron desde ahí es que no es buena idea montar primero este por ejemplo y después el otro porque por el viento o lo que sea bueno por el viento complicado que se caiga o sea pero el tema es que tiene menos menos estabilidad entonces si queréis montar este tiene que ser encima del otro pero bueno es bastante estable de verdad luego os recomiendo probarlo para que veáis cómo va este es un bounce card que viene con el flash o sea dentro de la caja eso no lo tenéis que comprar aparte y aparte a ver a ver si me saltaba algo el flash el dome diffuser que es el eso que parece ¿sí? el bounce card wide lens cargador soporte el cargador pues no, un cargador el soporte que está este es el soporte tiene una forma un poco diferente pero bueno y la bolsa a ver hay una cosa que no me mola y es que no puedo poner no puedo poner la bolsa aquí en el cinturón te viene con una cosita que la puedes montar así pero no sé por qué no han pensado en poner esto por decir algo hay que ser sinceros aquí eso me hubiera gustado una corredita súper mola sí mola a todo le da la vuelta o sea a ver yo me lo imagino de pequeño que no que mi coche es el más guay porque es oro el tío es verde ¿no? siempre ganando las discusiones esto es una pasada ¿lo tenemos aquí? sí ah, qué guay tío esto yo no lo tengo a ver si hablo un poquito mejor de Profoto y me regalan uno no, estos no regalan nada esto es lo que me han regalado una camiseta si no era a su lado vale a ver esto mola muchísimo chicos no tengo fotos de ejemplo hice unas cuantas ahí se pone igual o sea pero básicamente os podéis imaginar lo que hace y lo curioso de esto es que cuando tú montas el flash en la cámara lo que mola no es tenerlo así recto sino bajarlo un poquito y cuando haces un retrato ¿no? no te voy a hacer una foto el tema es que cuando haces una foto la idea es que caiga un poco desde arriba y que era muy 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 suave la luz lo siento no he tenido fotos de esto porque no sabía que lo tendrán aquí pero eso es algo que mola mucho todos los accesorios de Profoto valen pasta pero si tengo que ser sincero aquel flash me compré por 50 euros tiene el mismo precio que este ¿por qué? pues porque me he gastado 50 y he tenido un flash de 50 euros o sea me hace el trabajo de 50 euros este desde luego que para accesorio ha sido perfectamente pensado para este flash y para ningún otro claro no buscan que esto sea compatible con los 238 modelos de flashes chinos sino que es lo perfecto para este ¿se acordáis de lo de Apple? ¿no? ¿por qué suelen ir mejor los teléfonos iPhone o las aplicaciones? porque diseñan la aplicación para un teléfono y las de Android pues tiene que ser compatible con una pantalla más grande con otra más pequeña pero con el otro que tiene más resolución y el otro que tiene menos resolución pues los de Apple tienen menos modelos porque tienen bueno dos versiones o tres de cara iPhone y es mucho más fácil hacer que todo funcione exactamente de la misma forma todo esto está diseñado para este flash y funciona o sea cada ángulo o sea cada parte del diseño ha sido perfectamente hecha para este flash y esto es lo que mola si alguien trabaja con retratos esto es súper importante muy recomendable lo probé ahí vale luz suave perfecta para el retrato se plega automáticamente ¿cómo se hizo esto? era una cosa así así ¿no? vale y entra en la funda y entra en la funda ya está esto lo mismo que os dije antes no es vale en este caso aún más no es buena idea montarlo encima de otro accesorio porque si hay viento o sea si no hay viento esto no se va a caer pero si hay viento se puede dar la vuelta y se puede caer entonces si queréis montar algo pues que sea encima de hecho este no sé si permite montar sí vale ¿qué más tenemos de accesorios? ah sí mucha gente me preguntaba si hay geles de hecho yo me lo pensé mientras estábamos ahí y sí que tienen diferentes tipos de geles y filtros eso está muy bien para la gente que bueno no voy a entrar en detalles ¿para qué sirven? ¿alguien tiene alguna pregunta de esto? todo el mundo sabe lo que son ¿para qué sirven? no tengáis vergüenzas vergüenza vale todo el mundo sabe correctores de color y temperatura para interior recomendables o para efectos sí o para compensar yo que sé estás en una puesta de sol tienes toda la luz muy cálida detrás disparas con el flash te va a dar lógicamente una luz más fría que la de la puesta de sol pues pones este por ejemplo y compensas con eso bien ¿qué más? ¿de alguna forma podemos revisar el menú? ¿queréis primero? ¿alguien quiere que revisemos el menú completo? ¿sí? vale por lo menos uno dos quieren tres cuatro cinco vale 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 eso tiene mucha vergüenza hasta que ¿hay alguna forma de hacerlo? ¿tú tienes fotos en el ordenador de la pantalla del A1 con los menú? y si dejamos que se lo pasen ellos o que se lo pasen ellos claro vale vamos a pasar un flash a ver si llega hasta el final por eso aparece a mitad de camino ahí veréis el botón por cierto el botón para entrar al menú es el central de aquí ok si alguien hay algo que no entiende que lo diga y se lo muestro le darás a cualquiera mientras tanto si queréis podremos podremos tener un tiempo de preguntas y respuestas ¿o tú tienes algo para ir ayer? no vale preguntas respuestas si podés levantar la mano y así os llevan el micrófono vale una chica de ahí hola hola ¿qué peso tiene? 548 gramos medio kilo ¿y para cuándo para Fuji? de momento tendremos ahora anunciaremos la salida del Air Remote para Fuji que funciona en todas las cámaras de gama medio pro tú tienes pinta de tener la X-T1 a ver no sabía yo si para esta funciona para esta funcionaría si funcionas en modo manual lo pones encima el de Nikon o el que te apetezca con el Air Remote si quieres que funcione en TTL cuando esté el TTL para Fuji pero todavía no lo podría usar para encima para encima de la azafata no de momento no en TTL no en manual sí vale gracias de hecho mira yo no lo he probado no me lo creo lo que has dicho no me lo creo ya sabía yo a ver si funciona esto mira tengo una Pentax KP a ver si esto funciona o no funciona a ver esta está parada el calzal ¿no? está ese así es verdad es hasta que compres vale buena pregunta tanto desde la cámara puedes cambiar si quieres que dispare en primera cortinilla o segunda pero también desde el flash lo puedes hacer esto depende como te sea más fácil personalmente a mí en el menú de Canon es un poco lío porque no lo tengo metido en el menú rápido en Canon se controla más desde el Air Remote es más fácil lo puedes hacer también desde la cámara sí pero se controla mejor me refiero desde ahí y si no en Nikon desde la cámara a ver ¿funciona o no? ah vale espera yo creo que no lo he puesto bien ajá es verdad a ver ahora Nikon monta este flash bueno de hecho veis que el menú lo estáis viendo aquí pues eso que es muy sencillito que no tiene mucho mucho misterio ahora vamos a hacer aquí en directo hacer el ridículo y ahora no va ah no es la prueba a ver mientras lo consigas ok gracias vale más preguntas ahí atrás un caballero sí un segundín ahora te pasa en el micro es que no te voy a escuchar desde aquí antes me ha parecido comprender que para la Sony también está para la Sony sí ¿quién pregunta? ah vale si no querías me has dicho antes sí 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 que está para todo pero como solo has hablado de Nikon y Canon de momento dedicado para Nikon y para Canon suponemos que saldrá para Sony también vale vale te voy a decir la verdad cuando estuve en Estocolmo dijeron que para Sony saldrá dentro de unos meses ya está listo esa es la verdad él te dice que sí a todo más preguntas dime 0,02 no me dejéis a mí todas las preguntas complicadas es 0,02 muy rápido yo no conozco no me sé las respuestas técnicas 1,2 a máxima potencia un segundito te da tiempo número guía esa es la pregunta que odiamos todos claro si yo te digo igual que un B2 que es un 250 ¿sabes el B2 cuál es? por favor caballero el del número guía vale no es igual que un B2 250 a un ISO 100 a un metro de distancia 30 y pico pero si es igual probarlo por cierto hay flashes chinos con más potencia que este ¿eh? ¿sabéis lo que pasa? ¿sabéis lo que pasa? bueno no en general yo hablo de flashes porque tampoco quiero generar expectación con un Speedlight tienes mucha potencia puedes tener mucha potencia justo 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 en una parte muy pequeñita que es en el centro del flash lo pones aquí el Speedlight que sea ¿no? si lo que estábamos mirando antes que era la diapositiva que estábamos mirando antes esa diapositiva me parece muy interesante pues puedes tener mucha potencia mucho número justo en una parte muy central de la imagen ¿no? a ver si la tenemos en el A1 ¿qué pasa? que reparte toda la luz o sea lo primero que hace la gente cuando lo utiliza y espero que os pase a vosotros es como o pues que bien reparte esto la luz ¿no? es como todo muy esto aquí tenéis mucha potencia en esta zona central claro este lo que hace es repartir en toda la zona y tiene una caída súper suave de luz ¿no? ya sé que esto es un poco enfermo hablarlo así ¿no? la caída la suavidad de la luz y todo esto pero probarlo probarlo y lo veréis pensar que a la mayoría de usuarios y yo me conozco a muchos el mundo del Speedlight nos ha dado miedo yo el primero ¿eh? yo fui el primero que compré un un SD y lo vine al tiempo a devolver porque era como es que yo no es que no sé cómo hacerlo funcionar ¿no? es lo que yo buscaba y buscaba una cosa automática ¿no? una cosa que me funcionara porque creo que bastante trabajito ya tenéis vosotros con hacer las fotos ¿no? entonces lo otro que funcione en automático también hemos recibido críticas ¿no? de ostras ¿cómo cómo que habéis puesto aquí el TTL o el manual clic clic que pone TTL manual es una de las cosas más prácticas ¿eh? o sea claro pues porque no queremos pasar 14 menús buscando de cómo se activa eso ¿no? porque me parece una chorrada ¿no? fíjate los movimientos que tienes que hacer para ese es el mío ¿no? yo he sido de los justitos a pesar de ser de Badalona que no he sabido nunca configurar un SB ¿no? y le ponía le ponía empeño pero no y ojo ya era la dimensión desconocida el momento que hacías así y lo separabas de la cámara no era como wow que funcione una de las que sean ¿no? todos lo habéis probado supongo probar algo así probar algo así lo veréis es TTL o manual disparar chutar lo quieres encima de la cámara lo pones lo quieres separar o tienes otro o tienes un AI Remote evidentemente todo pasa por pasta ¿no? pero bueno probarlo claro de verdad ¿en qué sentido se rompe? sí 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 eso no hay ningún problema para eso estamos los servicios técnicos nosotros no os lo he dicho al principio me ha entrado el momento pánico de ver a tanta gente que no me suele entrar para los que no me conozcáis yo soy Nico de Innovafoto Innovafoto es una empresa somos una importadora de material fotográfico la empresa está en Valencia yo estoy aquí en Cataluña para ayudaros a todos vosotros y tenemos servicio técnico también y aquí tenéis justo aquí al dar la vuelta al lado del lavabo tenéis servicio técnico al principio de sacar el D1 y esto lo cuento por lo de la LED lo de la luz LED al principio de sacar el D1 la gente nos decía primero que era muy poquita luz que no solamente el flash el fogonazo de flash de 500 era poca luz y que la luz de modelado también era muy poquita y que además era una cosa que se rompía un montón os puedo asegurar que de B1 si van más de mil unidades vendidas nos habrá entrado uno o dos en el servicio técnico porque ha caído físicamente porque se cae bueno pues un accidente es un accidente no suelen fallar estas cosas ya con los generadores Profoto ¿me puedo vender? ¿sí? todos los días ya con los generadores Profoto es muy tanque es como encender y a funcionar y olvídate de lo demás es potencia ese es otro de los trucos por los que hemos entrado siempre con Profoto en estudios a nivel usuario o en e-commerce o en todo tipo de mercados fotográficos porque es súper sencillo otra cosita que iba a mencionar es que en Estocolmo vi como se tenían montados unos robots que iban disparando unas cámaras con flashes para probar lo que es la consistencia de la luz lo que aguanta en todo esto entonces realmente estaban haciendo pruebas en unos cuartitos así oscuros y nos decían ¿qué pasa ahí? y había un robot realmente activando la cámara y haciendo miles de disparos para ver lo que pasa así que está bastante controlado este tema mira no había pensado yo si se puede romper esto o no buena pregunta no sé rompemos uno a ver lo rápido que lo arreglan si lo dejas encendido siempre consumes la batería no tiene un límite pero bueno es un LED como hay muchas bombillas ya que son de LED es lo mismo pero veis por ejemplo mira como puedes imaginar que lo estáis guardando en la bolsa tú puedes pulsar aquí y se enciende ves que te dice gira la rosca si no giras la rosca no se enciende o sea por accidente solo no se puede encender tampoco eso está bien también es una chorradita pero si lógicamente va a gastar más batería si tienes la luz de modelado encendida lo que pasa es que es mucho más fácil tener una luz dedicada a esto que utilizar lo que es el flash en sí porque con un parpadeo vale lo enfocas así no me ha gustado y como lo tienes que mover o sea tienes que hacer muchas más pruebas sin embargo si yo lo tengo montado en un trípore imagínate lo tengo ahora probaremos lo de las lucecitas estas que igual hace raro imagínate que lo tenemos en un trípore lo tenemos montado yo voy a poder poner por aquí vale y le puedo decir a un asistente o alguien muevelo un poquito más a la derecha un poquito más a la izquierda porque lo estoy viendo todo desde mi perspectiva de la cámara es bastante fácil o sea es un cambio no tan grande o sea puede decir que más da unos sleds pero realmente cuando lo has podido ver pruébalo si quieres o sea piensa como si has usado otros flashes te vas a dar cuenta de la diferencia que hay y tampoco es un gran cambio o sea tampoco cuesta millones inventar esto pero es muy práctico preguntan si es giratoria la cabeza ah si todas esas cositas que os podéis imaginar lo tiene como vamos si ah por cierto otros flashes que he probado en un lado puede solo hasta un vale este va así el otro día nos preguntaron en una presentación ostras y por qué no da la vuelta completa supongo por un tema de mecánica no algo así pero bueno no también lo pueden hacer lo que pasa es que tampoco tiene tanto sentido también nos preguntaba un fotógrafo si podían todo el rato chutar así hacia atrás si lo pones en cámara no si tú lo tienes puesto así en cámara que es la posición original me decía bueno ya pero si yo quiero chutar hacia atrás no puedes porque te vas a quedar ciego tú estás en la posición tiene su sentido vale tiene su sentido yo que sé si pones por ejemplo el pintro este que pasa que lo preguntan pero mira hay casos en los que puede ser útil imagínate que aquí tenemos una pared blanca y te quiero iluminar de una forma muy suave sí que puedo disparar así claro que puedes este es el tema que puedes crearlo hacia donde quieras y luego la chorradita esta de la base para que lo puedas controlar o dejar en algún sitio una rosca de tres una rosca de tres cuartos debajo monopie y como son 500 gramos lo puedes subir y darle otra perspectiva a la luz por cierto otra cosa guay que tiene es el puerto USB que te permite actualizar el firmware ok ¿qué significa esto? pues que cuando vaya pasando el tiempo te vas comprando una cámara nueva o actualizas el firmware de tu cámara pues en nada de tiempo sacarán un firmware nuevo del flash a medida que vayan detectando yo que sé fallos o cosas que pueden mejorar eso es lo que mola de los productos que tienen la posibilidad de actualizar el firmware de parte del usuario que a medida que vayan detectando fallos o que los usuarios se quejen de algo pueden modificarlo anunciarlo lo actualizas y ya lo tienes todo ¿de acuerdo? eso es algo que mola son productos vivos que nos permiten pues eso alargar más en el tiempo y luego sobre todo con nuevos modelos de cámaras van apareciendo nuevos modelos de cámaras hacéis un cambio pues éste aguantará las ráfagas el B1 cuando salió no trabajaba por ejemplo en TTL y HSS actualizamos el firmware y solamente no tienes que cambiar de flash actualiza y ya está es un poco este el tema ¿no? que inviertes dinero en algo que primero no te va a dejar en un trabajo hasta puedes improvisar con esto porque te hará bastante seguridad y luego es una inversión a largo plazo porque sabes que esto va a funcionar bien a largo plazo no es algo pensado para comprártelo y no como los teléfonos móviles de hoy en día que en dos años más o menos ya tienes que cambiarlo porque no aguanta más bueno pues no es esto más preguntitas chicos tengo ganas de responder a preguntas a ver primero levanto a la mano del señor del de la camiseta del jerseiro ¿micro tienen por ahí? micro micro bueno lo que estoy que escuchando o lo que estoy oyendo ¿cuál es la gran diferencia entre este y el B2? porque yo estoy dudando que es la potencia nada más porque por lo que lo que estoy viendo este flash pues bueno se ajusta mucho la calidad de la luz al B2 ¿cuál es? ¿por qué? a un B2 le puedes acoplar un montón de accesorios mucho más grandes para conseguir yo que sé imagínate lo ridículo que sería yo tengo estudio y tengo tengo flashes instalados entonces yo lo que quiero es un flash ligero que no me que no me compro ya el B2 por la batería la chosa bueno la tienes que llevar encima y eso pesa y eso el B1 mola por esto ¿eh? el B1 me gusta por esto porque no tienes que llevar la batería bueno por eso preguntaba si la calidad y la intensidad bueno me imagino que es un tema de potencia respecto al B2 básicamente ¿eh? básicamente es un tema de potencia vale el B2 puedes poner dos cabezas si si ya 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 pero está supeditado a la batería a llevar la batería esa ¿no? o a llevar la batería con una cabeza a llevarla a modo petaca ajá y llevar la cabeza también en modo ligero de ahí nació un poco la idea y el desarrollo de la 1 también ¿no? es que el B2 yo ya no me lo he comprado porque al final es la misma teoría de hace muchísimos años necesitas uno no ya ya bueno por eso también sabía que esto iba estaba a punto de salir y pensaba bueno me espero a ver realmente si porque el estudio ya está solucionado el tema está fuera cuando quieres ir a hacer buenas fotos fuera te falta un flash que sea ligero y que funcione nosotros estamos viendo también que si nos acerca y nos pregunta mucho fotógrafo usuario ya de Profoto de B1 o de B2 o otro tipo de material con generador de cabezas y le gusta esto ¿por qué? gente por ejemplo que hace novias o que hace novias me refiero a vestidos ¿no? o hace moda ostras es que este me gusta porque claro a mí también me apetece ponerle un puntito de luz delante porque ya estoy iluminando la escena y todo esto o marcar el pelo o sacar un poquito más de brillo en la ropa o de textura pues bueno evidentemente desde Profoto las primeras presentaciones que nos hacían a nosotros internas ya nos dijeron tiene un target público que conocerá o no el tipo este de flash porque viene del mundo speedlight le apetece separar separar el flash de la cámara y hacerlo sin problemas y también el perfil de usuario que ya utiliza Profoto y que utiliza este tipo de o otro tipo de flashes porque le apetece meter un puntito delante un pequeño detalle estas cositas que bueno para eso es muy útil hemos visto que hay mucho usuario también así que bueno yo lo dejo caer bromas al margen porque a todos nos parece interesante cuando algunos de vosotros nos hacéis observaciones así se lo chivamos rápidamente a Profoto y al día siguiente lo tenemos ok muy bien gracias un señor justo delante ahí ahora te pasarán el micro levanto otra vez la mano para que te vea el chico pero perdón pero como el B2 también tiene igual el TTL el HSS todo esto 250 76 vatios mi pregunta va más orientada a si entendí bien el A1 funciona como flash y también como controlador eso quiere decir que yo si lo tengo montado en mi cámara y tengo otros equipos yo puedo variar la potencia de los otros como en cualquier absolutamente vale Tony ¿qué me dices? dile sí sí claro controlarlo al 100% siempre que sea Profoto no era por darte un pase sí siempre y cuando sea Profoto pero pensar en la comodidad del iRemo yo vuelvo a insistir que el cacharrito este o sea de entrada puedes encender o parar un flash encender o parar claro si tú lo tienes a mano y dices bueno ya lo tengo aquí ¿no? lo puedo encender o parar ya si lo tienes en cenital o lo tienes arriba lo puedes dejar en stand-by semanas meses dependiendo de lo que estés trabajando lo puedes encender y parar en 0,02 segundos es clic y ya está funcionando el flash ¿no? entonces bueno eso nos da una rapidez bajar la potencia subir la potencia de uno o del grupo que estemos diciendo pensar que vosotros a lo mejor os es más familiar el mundo TTL y HSS y automatismos cuando nosotros presentamos el primer generador con TTL el Pro 10 que por cierto si a alguno le apetece mañana por la tarde estamos en Aclam dentro de las jornadas mirando también generadores y otro tipo de herramientas de Profoto estáis invitados haremos un taller con Oscar Santiago allí con bicis saltos una serie de cosas cuando entramos con el mundo TTL en los generadores los usuarios más profesionales dentro de los platos y asistentes y tal algunos nos decían ostras meter automatismos en generadores y tal bueno la tecnología está para ayudar si tú tienes por ejemplo en un plato imagina que estamos iluminando algo grande una cocina o un coche ¿no? con 10 cabezas de flash 5 generadores si tú pones TTL haces un disparo ya lo tienes todo medido luego haces clic lo pones en manual y tú decides a este le bajo un poco mira pantalla a este le subo es comodidad es controlarlo desde aquí y todo esto lo puedes hacer desde la 1 evidentemente todo desde la 1 exactamente no le falta ninguna función de lo que es el remote claro algún cliente también nos ha dicho ostras entonces no vais a vender ahora a irremotes y venderéis solo a 1 bueno depende es un tema de precio también vamos hablando ¿sabéis el precio más o menos de la 1? ¿cuánto creéis? 9,98 sí, ese es el precio ese es el precio claro un iRemote son 300 290 o 305 o algo así ¿no? bueno masiva masiva no seamos sensatos bueno si compráis el B1 o B2 gratis seguro seguro que hay usuarios que se plantean si coger el A1 porque funciona como iRemote y como flash depende de lo que quieras si tiene otros sistemas de flash de Profoto hombre si es si no lo tienen les vendría bien porque tienen la opción de utilizarlo siempre con otros B1 y B2 ¿qué más chicos? hay un caballero fácil es fácil es porque tenemos que quedar bien si quiero mal no me invitan más si queréis mirar hay remotes yo os dejo cacharros si queréis ha vuelto el A1 por cierto Ana está por ahí que no salga nadie si queréis cuéntame eso es lo que hace el controlador cambiar los canales ¿hay obra posibilidad de acoplar algún algún tipo de accesorio octa más pequeñito tipo los de momento no ni oficial ni oficiosamente tengo noticias de eso yo os recomiendo que lo probéis que lo probéis esto el cacharrito este que además la funda también es muy mona el soft bonds la verdad es que funciona muy bien a la hora de difuminar y luego seguro que Tony sabrá de algunos inventos ya sabía yo que Tony sacaría algún invento no Profoto tiene un adaptador para acoplar todos los accesorios RFI a Speedlight por tanto tiene que funcionar digo yo si si y con dos mejor exactamente o sea quien preguntaba perdón si pues tienes la posibilidad al menos las ventanas todas las ventanas RFI son adaptables mediante el adaptador el accesorio para montar ventanas en Speedlights más preguntas chicos no todos a la vez ¿os ha gustado el cacharro o no? ¿a dónde he llegado? ah vale pero en serio pero lo podéis encender ah vale está encendido lo podéis probar además ese no es el mío así que pensar que es para disfrutarlo a nosotros cuando nos hicieron la presentación en Innovafoto a los comerciales ha sido la primera vez que nos han presentado un producto todos los que estamos en Innovafoto somos fotógrafos tenemos que ver con la fotografía desde el almacén al comercial ha sido la primera vez que todos lo queríamos era como wow este sí que me gusta ¿no? ¿por qué? porque yo no me dedico a hacer moda o no me dedico a hacer bodegón porque a mí me gusta soy de los que lleva mi camarita ¿no? X mi camarita encima y si le puedo meter un flash evidentemente es el diferencial que está muy claro que las cámaras trabajan con ISOs muy altos y que cada vez podréis apretar más los ISOs ¿no? hasta que lleguéis a hacer fotografía médica que no va a falta luz ¿no? pero vuestro diferencial va a ser la luz el diferencial va a ser poner volumen jugar un poquito sacar brillo sacar de golpe pones a muchos usuarios que no han utilizado el flash me das un golpecito y te dicen un golpecito de flash me refiero me das un golpecito de flash y te dicen ostras que chulo no se nota ¿no? bueno esa es una de las cositas el flash no se tiene por qué ver tampoco y luego la mayoría de usuarios también nos dicen ostras la foto está como más recortada ¿no? bueno es la máscara es lo que produce la luz ¿no? es por ejemplo nadie se plantea hacer catálogos de moda de ropa puro y duro sin meter luz de flash si quieren realmente que se vea bien la textura de la ropa porque si no no se ve por mucho ISO o mucha exposición que le puedas dar y además que os lo vais a pasar super bien jugando con la luz hombre si si que hay una si queréis ver los eso que son ah esos son los va a caer seguro esto de aquí ¿no? lo que quieren esto si ah vale así también pueden probar el si ay perdón más preguntitas os ha saltado a vosotros si queréis ver ah vale perdón más preguntas chicos o no tenéis vale pues el último que ha hecho una pregunta me invito a cenar ahora ¿quién ha sido? ¿quién era? ¿tú? vale pues luego me invito a cenar no hay problema a ver ¿qué más os cuento chicos? pues no tenemos mucha más historia de esto no yo traía las otras diapos no sé si vale la pena que las enseñemos no teníamos de hecho en el video que pusimos al principio no sé si si estabais todos era un video comercial del flash con sal sin cota hizo diferentes tipos de fotos aunque como es un video comercial la gente no se fija mucho en lo que está pasando pero había fotos en las que usabas solo el solo el A1 encima de la cámara luego solo el A1 fuera de cámara y el A1 en combinación con B1 y B2 lo mostramos si quieres vale a ver si te lo dejo aquí esos son los míos que sigan estos estos para mí así es estos pueden desaparecer me da igual pero es plástico es el difusor vale esto lo que hace es que el ángulo de la luz sea más abierto así claro para que para que la luz o sea para cambiar el ángulo de la luz claro este es como como mate pero este como tiene la función de abrir más el ángulo de la luz pues tiene su su forma de si si es diferente y este pues es como mate pero has visto lo que al montarlos era bastante bastante estable mira que simple lo podía haber inventado cualquiera si tampoco vale os paso rápidamente no es mío nada rápidamente algunas diapos ya las habéis visto están repetidas mira aquí son tres maneras rápidas toda esta información la tenéis en toda esta información la tenéis en la web por si os apetece mirarlo vale tres maneras diferentes de utilizar el A1 este sería encima de la cámara como os hemos dicho clac anclado on este sería encima de la cámara y un segundo de apoyo vale esto junto con un flash B1X como apuntaban ahí o con el B2 como parte de un sistema ya sea on camera flash o también en exterior utilizándolo como otro punto más hay por ejemplo estos son los modificadores magnéticos esto decías tú Julián voy a enseñar así los filtros los filtros que os apuntaba antes Julián no son de plástico son de cristal vale entonces bueno tienen también otra cosita otro tacto esto es lo que os decía con las exposiciones de flash y un tipo de trabajo concreto esto es un trabajo real que está en la web también colgado 7.892 exposiciones bueno ellos lo que hicimos con mucha gente como hicimos con Julián utilizarlos de buen rollo de conejillos desde el actual luego me preguntaban que me ha parecido cada cosa nos interesaba la opinión de todos y de cada uno nos interesaba de hecho él lo que contaba al principio lo llevamos a él y a algunos más de aquí nosotros en España ahí a Profoto y sin saber nada ellos pensaban que iban a una clase de iluminación que luego le hicieron pero les dejamos el A1 corríamos un riesgo la condición era tenéis que estar publicando en directo todo lo que veáis para lo bueno y para lo malo eso nos dio una repercusión muy grande a nivel mundial pero arriesgamos también porque podían estar ahí que no les gustara el producto que les estás enseñando y de golpe dijeran pues vaya churro a sus miles y miles y miles de seguidores ese es parte del juego que hicimos un juego real con esta serie de fotógrafos lo que hacemos es eso le dejamos los equipos antes previamente de que salgan al mercado y le decimos tu opinión pruébalo pruébalo y nos dices que tal bodas completas tipos de fotografía que os pueden gustar más o menos a mi me parece muy chulo blanco y negro congelando mira en este caso estamos utilizando dos flashes B1 ¿verdad? sí dos B1 allí detrás y otro aquí y están para iluminar lo que es la pareja usan y ellos tienen aquí dos más estos dos vale esto es lo que os quería poner en cuanto a ejemplos luego aquí pues una foto en la estación central esto es solo con el la 1 que es la foto que está ahí en portada evidentemente no hay truco con esto ni nada estos están los rows ahí esta es la foto también de esa chicota que estuvo haciendo con este tipo de flashes y aquí tenéis el modo de trabajo tan sencillo como esto vuelvo atrás esta es la fotografía y esto a este señor a este fotógrafo que es muy bueno ya trabajaba con Profoto trabajaba con el B1 y luego con el B2 el momento que le propusimos tuvimos una reunión Profoto tuvo una reunión con él y le propusimos que tenía que probar una cosa pero que volvíamos a meterle el flash en la cámara y el hombre se nos quedó un poco descompuesto era como ostras ahora me he acostumbrado realmente a sacar el flash me estoy volviendo loco dijimos bueno pruébalo al principio se negó a probarlo y no es broma se negó a probarlo porque nos decía que bueno que ya estaba a gusto con el B1 fuera de cámara off cámara flash y con el B2 lo probó y por eso hizo el vídeo él personalmente porque bueno le pareció pues eso otra manera de iluminar en el momento que le dijimos de poner en cámara pensaba en pequeñito y tal pensaba en speedlight hasta que se dio cuenta que realmente no era así no que era parte de un sistema vale el try and buy acordaros del try and buy que os he comentado antes la luz natural de Profoto que espero que disfrutéis mucho y yo les voy a mostrar unas fotos muy simples que he hecho vale con un A1 montado en la cámara si alguna vez habéis hecho fotos de una casa de un piso imaginaros para venderlo en internet o lo que sea habréis visto que claro yo puedo poner la cámara en trípode no llevaba trípode en este momento pero en un principio puedo poner la cámara en trípode dejarla hacer una larga exposición para que me salga todo un poquito mejor pero no hay no hay casos prácticamente en los que puedas dejar la habitación bien iluminada sin quemar lo que son las ventanas este es un ejemplo en el que podemos necesitar flash y que sea fácil de montar y fácil de llevar en este caso yo no llevaba trípode llevaba el objetivo y el flash encima y esta foto ha sido hecha con el A1 montado en la cámara no estaba preparado no sabía como exactamente voy a hacer la foto de hecho en el video que vais a ver dentro de unos días que va más dedicado al objetivo que estaba usando aquí que es un 12-24 de Sigmar también veréis que estoy usando el flash y estaba probando pues así o como mencionaron antes hacia atrás o con un modificador con otro modificador hasta que conseguí en cada habitación en cada situación una iluminación uniforme y bien hecha y esto es solo con un único flash los que me conocen los que me siguen en YouTube sabrán que yo de Photoshop sé cómo abrirlo y cerrarlo por eso ni lo tengo edito con Lightroom así que no puedo hacer grandes cambios lógicamente están editadas estas fotos pero no penséis que he hecho grandes cambios esto es bastante bastante parecido a lo que salía claro aquí podéis ver la luz que entra por las ventanas tampoco está quemando esto es algo importante luego hay otra foto en la que parece que está quemando aquí no ah vale otra cosa que os estaba mencionando antes a ver el flash en sí con el zoom que tiene aquí está disparando a 12 milímetros es incapaz de iluminar todo esto pero si tú le pones uno o los dos modificadores estos pues puedes llegar a tener una luz bastante más amplia entonces no es no es una chorrada y está bien que venga esto en el kit porque si te lo tuvieras que comprar aparte mucha gente no se lo compraría y no sabría que hay más posibilidades para este flash si con el flash montaron encima de la cámara te lo puedo mostrar en vídeo si quieres yo le comenté que la sacara porque me y no soy experto en ese tipo de fotografía o sea seguramente sí pregunta si se ha calculado el ángulo con los modificadores de luz seguramente sí yo creo que si entra en las características técnicas pensar que aquí está con un 12 con un 12 12 milímetros sí está con un 12 esto es muy abierto o sea realmente tiene que medir bien y hacer un un reparto de la luz muy equitativo para no quemar para sacar la información en las ventanas para no quemar los rayos de luz es una foto muy buena para ver en el ejemplo claro es muy abierto eso o sea básicamente si yo si yo estoy así con la cámara aquí te veo ¿sabes? y esto fue un poco mira esta fue la foto tal vez más complicada o la siguiente vale esta fue la más complicada porque claro por aquí entra luz ilumina un poquito el techo aquí puedo iluminar pero no me quiero pasar con eso entonces tuve que hacer ahí bastante magia pero si os fijáis no está quemando lo que es la ventana y esta también ha quedado bastante guay pero estas han sido las más complicadas porque tampoco podía llegar a todo aquí si os fijáis en las esquinas ¿vale? hay una parte un pelín más oscura es lo que pasa pero pero ha iluminado todo bastante bien y estamos hablando de un ambiente de este tamaño con un punto de luz ¿no? que luego ya podéis complicarlo tanto como queráis claro hombre aquí si tuviera dos pues esto sería muchísimo mejor o sea si me dedico a esto profesionalmente teniendo dos o tres a uno y ya tengo suficiente ¿no? normalmente esto lo hacen con flashes grandes ¿por qué? pues porque es mucho más complicado con un speedlight hacerlo pero os garantizo que si esto he podido hacerlo y si alguien tiene duda tengo el video aquí que os lo puedo mostrar mientras estoy haciendo estas fotos es el flash montado en la cámara ni siquiera lo he puesto en un trípode ni nada de esto montado en la cámara cada vez que quería hacer una foto tenía que buscar un ángulo adecuado para rebotar la luz de tal forma que si os fijáis de hecho el único brillo que hay es aquí pero básicamente porque no me he dado cuenta y lo podía haber evitado cambiar un poquito el ángulo de la luz pero ha quedado bastante guay y esto aquí también de la misma forma procuro no quemar lo que es la ventana lo que es la luz del sol que entra para que parezca lo más natural posible porque claro puedes hacer una foto perfecta y esta foto puede rechazar a un comprador por ejemplo del piso si es demasiado perfecta dirán esto seguro que vas ahí no es así pero cuando metes algún elemento así que le haga más real combinando con un flash fijaros como están los muebles aquí se ve un poquito el reflejo lógicamente pero es muy poquito pero fijaros como no hay un reflejo pero está bien expuesto todo esto eso no es tan fácil de hacerlo yo no tengo experiencia en lo que es ese tipo de fotografía y ha salido así o sea especialmente las habitaciones me he sorprendido y cuando estaba con el chico que estaba grabando el vídeo llevé a un amigo para grabar el vídeo mientras lo estoy haciendo esto cuando vio las fotos en la cámara dijo wow o sea esto no hace falta ni editarlo lógicamente sabéis como somos los fotógrafos todo hay que tocarlo un poquito pero al final han quedado muy guay y de verdad repito no soy un experto en esto claro ha habido también muchos usuarios que trabajan haciendo interiorismo hoteles recepciones este tipo de fotografía o que pueden ser pisos o cualquier otra cosa que rápidamente contactaron con nosotros a la que salió el A1 y era alguien que a nosotros nos había pasado como despistado el perfil de ese fotógrafo incluso fotógrafos creo que clientes de Tony gente que se dedica a hacer fotografías de coche porque de golpe era como ostras eso es muy chulo para hacer coche y dije espérate a ver si no vamos a vender generadores ahora claro a que se referían a que un A1 te da la posibilidad de esconderlo en cualquier sitio y meter puntitos de luz donde tú quieras de otra manera es imposible es imposible o tienes que empezar a desmontar un coche en este caso desmontas asientos para meter la luz y una serie de parafernarias con el A1 se puede hacer bueno abre más campos dentro de la fotografía por cierto yo también hice la pregunta cuando dijeron claro con esto puedes llegar a 300 metros y hice la pregunta ¿qué sentido tiene que hacer esto? ¿por qué voy a hacer una foto a 300 metros o a 100 metros? y claro me dieron un ejemplo muy bueno imagínate un ciclismo o un rally ¿no? puede haber un punto en el que tú puedes montar uno, dos o tres flashes y prácticamente hacer un esquema de iluminación completo pero al mismo tiempo alejarte a 100 metros con un teleobjetivo y hacer una foto épica del ambiente o sea igual pasan ciclistas por una roca súper alta pero ¿cómo vas a transmitir esta imagen? si haces la foto a unos 5 metros ¿cómo vas a transmitir al que está viendo la foto de que es épica la vista? te alejas haces la foto de lejos pero sigues creando estos acentos de luz en el ciclista a distancia y puedes captar pues lo grande que es o lo alto que es me dieron este ejemplo y dije ah vale tiene mucho sentido ahora tiene mucho sentido y yo no he tenido una situación en la que necesite más de 10 metros pero hay gente que puede hacerlo y es por eso que dicen ahora el mundo es mi estudio ¿no? el rollo este de Salsing que dice ahora el mundo es mi estudio porque realmente como dice Nico pues puedes hacer tu esquema de iluminación en cualquier parte y trabajar con esto eso es algo que mola algo que me gustaría probar también es usar dos o tres a la vez en un sitio súper raro a ver qué pasa no sé aprovechar lo que es el try and buy quiero decir alguna preguntita más bueno pues yo tengo ganas de irme así que vale una cosita solo rellenar el papel y lo entregáis ahora pasamos y lo recogemos hacemos el sorteo del reflector no os vayáis que si no nos toca lo abrimos para mostrarlo para que estén más animados o no o que lo abra el que lo gane que lo abre vale a ver quién lo gana por cierto este es chulo le vais dando aquí el papel ir pasando hacia este lado a los papeles si alguien le falta boli para rellenar mira por aquí me ha echado un millón a ver si a ver si 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 que tal por cierto aquí hay algunas fotos que hice también con el A1 en una situación o sea en un espacio realmente muy muy feo vale o sea el peor sitio para hacer unas fotos por el tema por el tema del color este lila todo lo que estáis viendo con esta pantalla es 4k y se van a ver más defectos pero quiero decir que en este ambiente puede rebotar el flash de tal forma que salieran fotos aceptables vale yo no digo que esto es épico pero si veis el sitio de verdad vais a pensar que estas fotos son épicas 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 y la otra cosa que os quería mostrar es cuando iba haciendo estas fotos de vale aquí es como lo voy usando como vais a ver estoy constantemente haciendo experimentos cambiando el ángulo cambiando el zoom cambiando los accesorios y esta es la forma de la que estaba haciendo las fotos que habéis visto antes ni más ni menos que habéis visto ¡Gracias!